Gracias por recibirnos y el director de Olivier Pellon hubiera mucho gusto estar aquí, pero está haciendo casting, encontrando actores en Montevideo. El director quería estar aquí, pero está terminando de hacer el casting en Montevideo buscando a los personajes. Y a algún punto, durante los próximos dos meses, habrá trabajo en Florida, quizás, para encontrar pequeñas partes, no profesionales, pero... En un par de meses, cuando vengamos a Florida, vamos a buscar también actores para ser de personajes secundarios que van a ser buscados aquí durante enero. Esto es, lo que he entendido, es un proyecto internacional. Es un film de feature. Un niño, un niño Uruguay, y luego, el niño está en el medio de dos países, y también está en el medio de dos madres. Una es biológica, y la otra es su madre. tía, que es con la que él vive aquí en Florida. Y, en una manera, es también un proyecto internacional, porque siento que la producción francesa y las producciones uruguayas en el Mutante son como las dos madres de este niño, que es el movimiento. Es una coproducción, porque tiene también dos madres, que somos Mutante de Cine, y Le Buró, que es la productora francesa, que en un momento se encuentran como en un fin común.